Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvides y no vas Que tu amor fue mal cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que se apaga mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad